¡Viva! ¡Fira el brazo! ¡Viva! ¡Viva el madrino, amigas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva bailar! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la bolsa! ¡Viva la bolsa! ¡Viva la bolsa! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, ¡Vamos, Vá, Riva! ¡Eso! ¡Vuelta, cita, vuelta, cita! ¡A través de esa mollerita! ¡Qué digo! ¡Mejor lo salta! ¡No me diré! ¡No me diré! ¡No me diré! ¡Por también mi vida! ¡Qué digo! ¡No me diré! ¡Venotros, Jesús! como se bailan con la plaga amigos como se bailan con la plaga Hola, venidas, saludos, mujeres alegres. Salud, 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 saludos. Viva a vosotros. Arriba, tiempo. Un sol, un sien pasitos, hijos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!